y en esta ocasión en la categoría de rey de la calle este chevy con equipo es un 16 mil y 4 big power audio ahí está ese es el de 16 mil watts el ampli con 4 big power de 15 pulgadas récord rey de la calle 159.5 decibeles récord nacional le puedes dar un lleguecito para que la gente lo vea no, aquí abajo para grabar ahorita nada más vamos a ver si nos puede dar un pequeño demo de el desempeño de este equipo con el que puso récord nacional en la categoría de rey de la calle con música iban pasando y ya se lo agarraron no, 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 no dispara no, 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 no Y ahí está 4 Big Power De 11 Audio 4.000 watts de potencia Ismael Macías Del estado de Jalisco Presente en este car show Vino a imponer récord En la categoría musical Rey de la calle Con 159.5 decibeles Desde Ponce Inclan En el estado de Jalisco En la descripción de este video Les vamos a dejar el link De los distribuidores De la marca 11 Audio Para que los contacten Si quieren ser distribuidores Jalisco Como sa Dimitro Fas 9 Jalar corps dom đến Jalisco